Es 31 de octubre, me acaban de invitar a una fiesta de disfraces y la verdad no había pensado en disfrazarme No sé qué ponerme, pero eso sí, tengo en mi clóset muchas cosas que creo que pueden servir Pero como yo no soy la experta en el tema, entonces invité a mi casa a una amiga, ella es Diana Diana tiene en su blog www.vestirdesentido.com unos posts bastante interesantes que seguramente me van a ayudar a encontrar un buen disfraz Con lo que tengo Diana, contanos un poquito de qué se tratan estos posts Bueno, te agradezco mucho la invitación, yo creo que nos vamos a divertir mucho con todas las cosas que tienes en tu clóset Yo lo que hago normalmente en el blog es que genero unos contenidos que sugieren ideas para Halloween Donde la gente puede usar un presupuesto más bien bajo y aprovechar las cosas que tienen en su clóset Para crear disfraces de Halloween interesantes La invitación es a disfrazarse siendo creativos, a aprovechar las cosas que tenemos a la mano Y a no depender siempre de los mismos recursos, el tema por ejemplo de los sexy que se vuelve ya como un limitante muchas veces Para explotar al máximo el potencial que tiene esta época para enloquecer y realmente crear un personaje interesante Muchas veces la gente parte de un personaje que quiere imitar Entonces obviamente tenemos el internet que es nuestro principal aliado Ahí se pueden encontrar, pues no solamente en mi blog, sino en muchas otras páginas Sugerencias de personas que te pueden decir cuáles son las mejores prendas para lograr ese disfraz que quieres Puedes mirar la película para ver el personaje, cómo se viste, cómo son sus gestos, cómo es el pelo, el maquillaje Y te puedes apoyar también en lo que tienes en tu casa Mirar qué cosas tengo a la mano y de pronto qué materiales tengo para fabricar, si tengo que fabricar alguna pieza del vestuario Y simplemente improvisando llegar a una cosa interesante Empecemos entonces Diana, ya dimos aquí un poquito de vueltas en mi clóset Y sacamos algunas de las cosas que nos podrían servir, ¿por dónde podemos empezar? Bueno pues yo veo acá una cosa muy icónica que tiene mucho que ver pues con la temporada Y es el tema de las catrinas y las calaveras mexicanas pues de día de los muertos Y se me ocurre que un disfraz que podríamos hacer es el de Fría Kahlo Me parece, ¿qué necesitamos entonces? Bueno, yo diría que podemos empezar con esta falda, ¿cierto? Que va a ser la base El tema es que a Fría le gustaba mucho el folclore mexicano y el folclore mexicano es muy cargado de colores Y muy cargado de flores y de este tema de calaveras y de franjas Entonces yo usaría esto como si fuera una especie de blusita Lo podemos acompañar De un chal Una clave para el disfraz de Fría Kahlo es las cejas O sea, hacer que las cejas se vean mucho más fuertes y casi que juntarlas en la mitad Y el peinado es siempre un peinado recogido en donde hay flores y cintas y cosas muy coloridas en el pelo Entonces podemos usar esto que tienes acá a la mano que me parece súper útil Te hacemos un recogido y te las ponemos acá encima como una especie de adeno Como cambia la cara con las cejas No, mira Bueno, Annie Hall es un personaje de una de las películas más viejas de Woody Allen Pero es un personaje que hizo icónico Diane Keaton por el vestuario que maneja Entonces es muy fácil de lograr con las cosas que tienes acá Porque veo que tienes pues Tienes este pantalón Que yo creo que sería perfecto Y tenemos también este chaleco Que te lo puedes poner encima de la camisa Y tenemos un sombrero perfecto Y tenemos corbato también Perfecto Listo Ya Eres lo mejor Quedamos igualitas Se me ocurre viendo esta falda que tienes acá Pienso en un personaje muy icónico de Disney Y creo que podría seguir disfrazada de Cruela Devil Me gusta Cruela Muy bien Ponte la falda Tenemos acá una peluca que funciona perfecto Y pues hagamos una Cruela contemporánea Y le ponemos una chaqueta de cuero Me parece Entonces yo sugeriría este disfraz Que te maquilles la piel muy pálida Te marques un poco más los ojos negros O sea, unas buenas sombras negras Unas cejas bien definidas Porque clásico de las villanas Es que tienen unas cejas definidas Pues muy características Y unos labios rojos Y estás hecha como Cruela Perfecto En caso de que no quieras vestirte como una villana Y prefieras de pronto Ser la buena Ser la buena de la historia Se me ocurre que podrías vestirte como caperucita roja Porque por acá veo que tienes una chaquetita Que funcionaría perfecto Muy bien Pero entonces Para que este personaje se vea más puro e inocente todavía Le vamos a dar una cabellera rubia Diana, me gusta todo Me parece súper chévere Súper creativo Y súper práctico Pero no sé Como que todavía no acaba de sentirme Como tú decías ahorita Realmente cómoda Con un disfraz que diga Ese es el que quiero Ok Entonces Yo diría que tenemos que Volver a acercarnos un poquito A los clásicos Que nunca pasan de moda Y te propongo que vayas vestida De Audrey Hepburn En Desayuno en Tiffany's Me encanta esa idea Yo veo que tienes acá un vestido Que no es del todo negro Pero que podría funcionar perfecto Como para que hagas precisamente una versión un poquito tuya De lo que sería ese desayuno con diamantes La clave para este disfraz Es Una moña alta Con una corona Estas son muy baratas Las venden también en las mercerías en el centro Porque las uso mucho Por ejemplo Para primeras comuniones Quinceañeras Entonces son unas coronitas de plástico Muy fáciles de conseguir Y muy económicas Y esta funciona perfecta para el disfraz Muy bien Y clave Unas buenas perlas Necesitas tener unas perlas en el cuello Bien chéveres Perfecto Para el maquillaje ¿Qué recomendaría? Audrey Hepburn Tenía unas cejas muy características también Mucho más gruesas Entonces yo recomendaría eso De pronto hacer un poquito de sombra en las cejas Para marcarlas más Los ojos muy expresivos Entonces necesitas pues delinearlos Así como los tienes en este momento Están perfectos El rubor también está perfecto Y un poquito más de color en los labios Y quedas perfecta Super Y pues incluso sería un detalle coqueto Si lo acompañas con una bolsita de papel Y una panadería Porque hay una escena muy famosa De la película En donde ella está desayunando Con una bolsita de papel Y un café Al frente de Tiffany's Divino Diana Me encanta Yo creo que este es Vamos a buscarle unos buenos zapatos Claro que sí Y acabar de organizar el maquillaje Y creo que este va a ser el disfraz Que va a salvar mi noche Mil gracias Te agradezco mucho a ti por invitarme